calor excesivo en la superficie, sino fíjense en el mar, de hecho el estado de la Florida registra las temperaturas del agua más cálidas de todo el país, fíjense Miami, la temperatura del agua 88 grados, fueron los callos 90 grados y desafortunadamente estas altas temperaturas del mar están poniendo en peligro los corales, blanqueamiento de los corales debido a estas altas temperaturas, afectaciones a ecosistemas marinas y muertes de peces, así que este calor excesivo continuará no solamente desde California hasta...